Ana Guarinos era la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Guadalajara. Así se desvelaba tras meses de espera y una expectación que ha puesto muchos nombres en las quinielas y encima de la mesa. Ni nota ni rueda de prensa oficial, ha sido un medio digital quien adelantaba la noticia que posteriormente confirmaba el propio partido. Y no a primera hora del día, sino en torno a las 3 de la tarde. Sería ya entrada la tarde cuando la propia Ana Guarinos lo confirmaba también a través de redes sociales con un hilo de tweets. Asegurando que era un gran honor y un inmenso orgullo que asumía con mucha responsabilidad y más ilusión si cabe. Agradeciendo además la confianza depositada por Núñez Eijo, Paco Núñez y Lucas Castillo. Para recuperar la alcaldía de la capital y para trabajar por la que considera su ciudad. Con la entrega y responsabilidad que siempre asegura le han caracterizado. Sin descanso, por y para mejorar la vida de los vecinos de Guadalajara. Un agradecimiento que ha acompañado por tres fotos en las que aparece Ana Guarinos con los tres hombres del partido a nivel nacional, regional y provincial. Además la candidata remarcaba la importancia de su partido a todos los niveles. Desde dentro del partido por la noche llegaría a través de otra red social, en este caso Facebook, el mensaje de Lucas Castillo, presidente del Partido Popular de Guadalajara. Asegurando que Guadalajara ya tenía candidata, Ana Guarinos López. Una mujer a la que definía como inteligente, sincera, empática y con gran capacidad de trabajo. Escucha activa y de análisis sin parangón. Con criterio y visión de futuro. Con experiencia de gestión. Para un problema, decía Lucas Castillo, siempre hay una solución. Atenta y dispuesta. Cualidades que a todas luces, bajo su punto de vista, la van a convertir en alcaldesa. Además, Lucas Castillo explicaba por qué acompañaba a su texto de una foto en particular. Aseguraba que había elegido esa foto porque sonríe radiantemente y la ciudad de Guadalajara necesita y merece sonreír. Es la manera en la que el presidente del Partido Popular en la provincia de Guadalajara transmitía a Ana Guarinos la enhorabuena. Ana Guarinos es natural de Molina de Aragón, aunque vive en Guadalajara capital. Es muy larga su trayectoria política. Actualmente es vicepresidenta segunda de las Cortes Autonómicas y coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Ha sido presidenta de la Diputación de Guadalajara entre los años 2011 y 2015. Y ha sido concejala en el Ayuntamiento de la Capital de Guadalajara, así como en el de Molina de Aragón. También ha sido diputada nacional y diputada regional por la provincia de Guadalajara. Se espera que próximamente tenga lugar una presentación oficial de la candidatura, posiblemente con la presencia del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Un Paco Núñez que, por cierto, a estas horas todavía no ha transmitido la enhorabuena a la candidata, por lo menos públicamente.